Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bueno, mirad, estos días, que ya sabéis que aquí en España estamos, bueno, en España y en muchísimos países del mundo, ¿no? O sea, la cosa está seria, está grave y... La verdad es que tienes momentos así como yo por lo menos... Bueno, yo y todo el mundo, ¿no? Es una cosa exclusiva mía, ¿no? Tienes momentos de bajón, te vuelves a subir, cuando dan datos un poco más esperanzadores, parece que te subes un poco más. Y así vamos como una montaña rusa todo el día, ¿no? Y bueno, ¿qué plan tengo yo de limpieza para estos días de confinamiento? Que es muy importante mantener una limpieza, ¿no? Esto lo están diciendo por todos los sitios, ¿no? Entonces, bueno, sabéis que la alergia mata un 99,9% de bacterias, virus y todo lo que... Hongos y todo lo que te puedas encontrar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago yo, no? Yo, por la mañana, cojo un cubo o un barreño, ¿no? Y tengo unos guantes de estos largos de goma, un trapo de estos de microfibra, y entonces, ¿qué hago? Lleno este barreño o cubo con agua, jabón de fregar los platos y un chorro de lejía. Entonces, bueno, pues cojo y a lo primero que le doy, sobre todo si alguien sale a la calle a comprar el pan o lo que sea, pues yo tengo ese barreño preparado con los guantes y todo. Vale, cojo, meto las manos en los guantes, exprimo bien el paño ahí en esa lejía, jabón y agua, y cuando alguien sale, me voy a la puerta de entrada, limpio, o sea, cuando vuelve a entrar, limpio la maneta de la puerta, la puerta un poco en general, por si hay algún dedo ahí, habiendo algún tocamiento de la puerta, ¿no? Lo limpio bien, los interruptores de las puertas, ¿qué más hago? Todo lo que esa persona haya podido tocar luego al entrar, ¿vale? Entonces, eso lo tengo ya preparado para hacerlo cada día, no me cuesta nada la verdad, porque me pongo los guantes y bueno, pues le voy dando a todo, a las puertas, todo lo que... Y eso, aparte de cuando alguien sale, lo hago en general, o sea, cada día pues limpio también a más a más los pomos de las puertas, los interruptores, donde van los dedos, la puerta de la nevera, que se toca bastante, también la limpio, la del microondas, de los armarios de la cocina, todos los pomos, de cualquier armario también que se haya podido tocar, y bueno, muy importante también los mandos a distancia, de la televisión, de lo que sea, pues también darle con ese paño, que no lo tengo ni que secar, porque enseguida se seca, porque el paño está bien escurrido, ¿eh? Enseguida se seca, y bueno, los teléfonos móviles, súper importante, darles, yo sabéis con qué le doy, cojo un algodón o papel higiénico, pongo colonia, que es alcohol, ¿no? Y le doy a todo el teléfono móvil, cada día, cada día lo repaso, a veces una o dos veces al día, porque tengo un spray de colonia, de esta, que lo tengo a mano, y a cada momento que veo así de duchos marcados, lo voy repasando. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, los teléfonos ya lo he dicho, el teléfono fijo también, por supuesto, todo lo que vayamos tocando durante el día, ¿vale? El ordenador, muy importante, también, donde van los dedos, bueno, todo, ¿no? Donde van los dedos, ahí, venga, darle un repasillo. ¿Qué más, qué más, qué más? El baño, por supuesto, cada día una buena limpieza, con lejía, jabón, ya sea los mandos, ¿no? De tocar donde abrimos el agua y la cerramos, el váter, el lavabo, todo, un repaso a toda la puerta, todo. Eso es un repaso, y ya digo, no cuesta tanto, ¿eh? Porque vas así, vas haciendo y a lo mejor estás al día una media hora, ¿no? Luego, si alguien vuelve a salir a la calle, que no, porque no salimos, estamos en casa, por cierto, quedaros en casa, a todo el mundo, os lo pido, pero si alguien saliera por algo, a comprar alguna cosa, lo vuelvo a repasar todo, ¿eh? El baño, ya lo he dicho, el suelo. El suelo, tengo un cubo de fregar, y también, lo tengo, tengo una galería pequeña, lo tengo allí siempre preparado, con agua, jabón y lejía, también lo mismo. Y también, cuando sale alguien o entra de casa, repaso todo el recorrido, todo. Lo que pasa que yo cada día igualmente frego el suelo de toda la casa, ¿eh? O sea que eso ya lo tengo establecido de siempre, porque como sabéis que tenía mi perrito, pues siempre estaba limpiando el suelo, ¿no? De la casa, también. Y ahora, pues bueno, se me ha quedado, se me ha quedado esta costumbre, y aparte que, bueno, quitas el polvo, los ácaros, todo esto que pueda caer durante el día, pues lo vas quitando, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Pues, luego, las habitaciones, la ropa, la ropa de cama, ropa interior, todo esto, darle un lavado, a ver, tampoco aconsejan, si no trabajas en un hospital o en un sitio que sea peligroso, digamos, para la infección del coronavirus, tampoco hace falta estar lavando cada día la ropa, ¿no? No, solo, bueno, pues una vez a la semana las sábanas, si quieres dos veces, a veces, a mí a veces me gusta hacerlo dos veces, porque me encanta la sensación de meterme en la cama con esa olor a limpio de las sábanas, del suavizante, del jabón, eso me encanta. Pero bueno, todas las semanas no tenemos ganas de hacer eso, y con hacerlo una vez a la semana, lo que son las sábanas y la ropa de cama, pues ya tiene suficiente. Luego, por supuesto, tu ropa interior, la ropa exterior, también, irla lavando. Yo lo que hago mucho es, por ejemplo, este jersey, ¿no?, que llevo ahora. Ahora está limpio, recién lavado. Me lo pongo hoy, solo me lo pongo hoy, entonces cuando me lo quito, lo pongo a ventilar fuera en el balcón o donde sea. Y entonces lo ventilo bien, y lo tengo preparado para otra vez, o sea, no lo estoy lavando a cada puesta, porque si no, lo estropearía en cuatro días, ¿no? Y entonces hago eso, lo voy ventilando, y luego cuando ya me lo he puesto dos o tres veces, entonces sí que ya lo lago, ¿no? Y bueno, los zapatos, lo que son zapatos, botas, es aconsejable cuando llegas a casa, ponerte unas zapatillas o lo que tengas, y limpiar. Yo lo que hago es que con el mismo mocho, de fregar el suelo, lo oscurro bien, y me doy, me limpio, como lleva lejía y todo esto, si voy a la calle, me limpio las suelas en el mismo mocho, y luego meto el mocho en el cubo otra vez, y ya está. ¿Qué más? ¿Me dejo? ¿Me dejo algo? Bueno, esto, esto a las personas que no son, que no somos, digamos, de riesgo, porque si eres enfermero, o eres de un supermercado, o estás trabajando en un supermercado, en servicios esenciales, entonces sí que es conveniente que la, que te, que cuando llegas a tu casa, te quites toda la ropa de la calle, la dejes aparte, la entrada, los zapatos, todo, y te pongas otra ropa, digamos, de, para estar por casa, ¿no? Y bueno, chicas, yo, sinceramente, aparte de estos bajones que tengo, lo estoy llevando bastante bien, esto del confinamiento, porque, realmente a mí, me gusta estar en casa, o sea, no es una cosa que me venga de nuevas, me gusta, mi casa, me gusta estar en casa, me gusta hacer cosas, me gusta también hacer el vago, de vez en cuando, y no hacer nada, pero bueno, claro, una cosa es, estar en tu casa, porque te guste, pero otra cosa es por obligación, precisamente cuando es por obligación, como ahora, en estos momentos, cuanto más ganas tengo de salir, irme por ahí, y hacer cualquier cosa, ¿no? Pero claro, ahora resulta que no, que no lo podemos hacer, y bueno, y esto va a tardar, no va a ser, esto por lo menos, va a tardar un par de semanas, o tres más, ¿no? Ojalá, ojalá sea así, o a lo mejor incluso más, pero bueno, nos vamos a tener que acostumbrar, a esta situación, eh, os lo digo, porque en otros países, sé que me veis de muchos países, y, estoy viendo presidentes de países, no voy a nombrar, que están diciendo, que la economía no se puede parar, ¿no? Entonces, ¿qué clase de presidente es ese, que dice eso? ¿Qué pasa, que prima la economía, antes que la salud de las personas? ¿Eso es un gobierno, eso es un presidente? A ver, no, eh, no les hagáis caso, quedaros en casa, chicas y chicos, cuando veáis, que la cosa ya está, eh, difícil, aparte otra cosa, las mascarillas, las mascarillas, poneros mascarillas si tenéis, y si no os la fabricáis con tela, ¿eh? que yo ahora estoy fabricando unas, si podéis llevar guantes, también poneros guantes, protegeros todo lo que podáis, porque eso que decían que aquí, por lo menos en España, que las mascarillas, que no servían de mucho, sí que sirven de protección, ¿vale? Sí que sirven por cualquier cosa, entonces, os aconsejo que os la pongáis, chicas, la mascarilla, al salir, ya digo, os la podéis fabricar con dos gomas, eh, aquí os apretáis el, el, con algún, de esto, ¿cómo sé?, alambre de estos, de envolver el pan bimbo, os la fabricáis, yo es lo que estoy haciendo, ya os lo enseñaré, y chicas, cuidaros mucho, de verdad, mmm, no hay que obsesionarse, y no estar todo el día, viendo las noticias, yo he caído en ese, en ese error, de estar todo el día, bueno, es lógico, porque primero te quieres enterar, de todo lo que, acontece en el mundo, y todo lo que, se refiere a este, a este virus, ¿no? Quieres saber, quieres saber, pero, ya una vez ya lo sabes todo, y no hay noticias nuevas, digamos, de cosas, nuevas, no os obsesionéis, con las noticias, hacer vuestra vida, aprovechar el confinamiento, para hacer muchas cosas, que no habíais podido hacer, leer libros, hacer manualidades, arreglar cosas de la casa, es que hay miles de cosas, ¿no? Aprovechar ese tiempo, como un tiempo productivo, ¿no? para vosotros mismos, y bueno, chicas, os mando, muchos besos, chicas, espero que compartáis este vídeo, porque le puede ir muy bien, a muchísima gente, compartirlo, con amigos, familia, etcétera, etcétera, para que también pongan, pongan manos en el asunto, y nada, chicas, darle al like, si os ha gustado, y, y decirme, qué cosas hacéis vosotras, en la casa, ¿vale? para limpiar, y todo eso, los dos días, que son, extraordinarios, ¿eh, chicas? Os mando muchísimos besos, chicas, hasta el próximo vídeo, y nada, chicas, chau, 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 chau,